Esa baby es un 20 de 10 sin hacerse el cuerpo ni la cara Al recuerdo la primera vez que te vi comprando ropa cara La gata no te llega ni a los pies, se visten de Gucci pero parecen de Zara Debería se compró el Rolex, las metí y los diamantes todas claras Las metí y los diamantes todas claras Las metí y los diamantes todas claras Las metí y los diamantes Las metí y los diamantes todas claras 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 Gracias.